Música 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 El dinero yo soy Yo soy el dinero Así cantarás lo mejor Música 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 No me quiero amar, ya vas a ir Ya vale, ya vas a ir Bás allá arriba, bás allá arriba Bás allá arriba Bás allá, bás allá Bás allá, bás allá Con las marinas sí Con los marinos no Con las marinas sí Con los marinos no Con los marinos no Con las marinas sí Con los marinos no Con las marinas sí Salos hoy Salos a los ché Bás allá arriba 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 Sin café a bañar Cristiano, el noticiero, no me detenería por ya Cristiano, el noticiero, que me tiene un poquito Cristiano, el noticiero, a toda mi soledad Cristiano, el noticiero, si yo puedo para caer Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, no te esconde la bonita Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, que me tiene un poquito Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Cristiano, el noticiero, a tu sombra en mi no puedo Izquierda, no quisiera, a tu sopa y en tu muerto. Izquierda, no quisiera, batese a tu plato. Izquierda, no quisiera, hay lástima que nos muerta. ¡Ay, qué ruto! ¡Escuchemos! ¡Qué ruto! ¡Ya sigo! ¡Ya sigo! ¡Ya sigo! ¡Ya sigo, ya sigo, ya sigo! ¡Ya sigo! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!